Don Jessy, ¿te molesta que te griten lapicito? No, no me molesta, luego me da risa porque luego siempre me dicen que me parezco a ese niño, lapicito. También en las arenas siempre me han gritado lapicito, no sé por qué. Sí lo he visto a mi niño este, pero yo siento que no me parezco nada a él o sí. Híjole, ¿samos francos? Sí, tú eres un cero, Abel. Sí, marita, sí tienes un parecido ahí con lapicito. Pues lo vas a tener que contactar para ver si hacemos un video juntos, a ver si nos parecemos en verdad. Ándale, como que parece algo así como un primo o algo así. Dice Elena, sorry, dice, les va a ir muy bien Jessy en su canal de YouTube, a ti a pasión. Elenita, muchas gracias, le agradezco mucho. Y pues vamos con la bendición de Dios y con la voz de todos ustedes para que tengamos suscriptores. Y pues todo sea un éxito. Sí, va a ser un éxito. Ada Padilla dice, Jessy, eres hermosa sin maquillaje. Ay, Ada, muchas gracias. Muchas gracias, pero creo que el maquillaje me cambia el rostro completamente. Te agradezco mucho, Ada. Luis Antonio Vargas Rayón dice, mándame un saludo, Jessy, un abrazo enorme. Eres muy divertido. Muchísimas gracias, te mando un saludo enorme. Diana dice, Diana Judit. Diana Judit dice, a mi esposo y a mí nos gusta ver tus videos. Eres muy auténtica. Saludos desde Pachuca. Diana, muchísimas gracias. Y vamos a regresar a las preguntas, Jessy. Y vamos, bueno, ahorita te doy un bloque para que escojas del 1 al 9. Digo, del 2 al 9, perdón. El 3. 3. 7. 9. 10. 11. 10 10.